El pasado 24 de septiembre se llevó a cabo la conferencia titulada Mitos y realidades acerca del suicidio en adultos mayores, correspondiente a la Cruzada de Prevención del Suicidio, Conecta con la Vida. En esta ocasión, nos acompañó como ponente la maestra Araceli Deniz Díaz Pedrosa, presentada por nuestro moderador, el maestro Ernesto Vega Gochicoa. Este tema se centra especialmente en los adultos mayores y en los casos de suicidio presentados en este sector de la población, haciendo énfasis en los principales factores de riesgo que pueden presentarse. Con ello, poder tener una oportuna detección de conductas suicidas y posteriormente un adecuado seguimiento. Lo que ocurre cuando la persona mayor es jubilada o es retirada de este campo laboral, pues empieza también con ciertos sentimientos de frustración, de ansiedad, de tristeza o inclusive poder tener un trastorno depresivo. Entonces, el ser hombre está muy relacionado al... Porque este factor de riesgo está muy relacionado a esta carga económica y a esta carga también familiar que, por supuesto, se ve entorpecida cuando ocurre una jubilación o un retiro laboral. Recordemos que el factor de riesgo o el riesgo de consumar un suicidio aumenta conforme aumenta la edad. Entonces, el tener más de 80 años está sumamente relacionado como un factor. Bajos ingresos, que también tienen muchísima relación con lo que les comenté. No únicamente podemos ver los bajos ingresos en mujeres, en hombres, sino también en mujeres, pero el retiro laboral o el perder el empleo está relacionado también a ya no estar percibiendo lo que anteriormente se percibía. El aislamiento social, que es un factor, como su nombre lo indica, social, tiene que ver con el aislamiento dentro del círculo de trabajo, pero también el aislamiento que tiene lugar en la familia. El deterioro de la memoria, las dificultades en los sentidos, ya sea para escuchar o para ver, acceso a medios para auto-infringirse daño, o sea, que las personas tengan a la mano algún artefacto, algún aparato para estarse infligiendo daño, e historias de intentos previos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de toda la programación que tenemos preparada para ti. Universidad y Expro, conecta con la vida.